¡Qué peñadita! ¿Pero a quién no le gustaría vivir en todo eso? Dice la señora que está muy bueno Es más grande Una montaña llena Ok, familia Vine aquí porque aquí hay sombra Pero yo quería llegar Y cuando vamos a salir van a ver la construcción Que está aquí al ladito Esta es la sinagoga de Masá Les recuerdo que Antiguamente una sinagoga no era solamente Para orar También era para tomar decisiones El líder de los judíos Se llamaba Eliazar Ben Yahir Eliazar Ben Yahir Ese era el nombre del líder de los judíos Al tercer día O el segundo día Mejor dicho, del tercer año Los romanos ya habían destruido La muralla Ya habían quemado la segunda muralla No hay nada Que separe los romanos De este lugar Familia Vamos a hacer un número A grosso modo Aquí vivían 967 personas Hombres, mujeres, niños, ancianos 967 personas Una familia tipo Tiene papá, mamá y dos hijos Cuatro ¿Quién es el luchador? El papá ¿Sí? No la mujer y no los pequeños O sea que si aquí habían mil personas 250 eran luchadores Eliazar Ben Yahir Eliazar Ben Yahir El líder Llama a los hombres a que vengan aquí A la sinagoga Y él les dice lo siguiente Hermanos míos Llegó el momento de la decisión Durante tres años Burlamos al mayor ejército del mundo Pero ya no hay nada que los separe Mañana van a entrar aquí los romanos 250 hombres No tenemos como ganarles A 10.000 soldados No hay como ganarles Yo propongo Que sigamos burlándolos Ellos nos quieren matar Nos quieren hacer sufrir Propongo que los burlemos ¿Y cómo los podemos burlar? Suicidándonos Había democracia Levantan la mano ¿Quién quiere suicidarse? ¿Quién no? Salió que no se van a suicidar No quieren suicidarse El líder Eliazar Ben Yahir Salió hasta la puerta de la sinagoga Y vio a su mujer Y su niño Único niño Lo vio en la puerta Llorando Y él volvió Volvió muy enojado Y él le dijo Ustedes me burlaron Se burlaron de mí Ustedes me engañaron Durante tres años Yo fui el líder de ustedes Pensando que estaba liderando Un grupo de valerosos Pero ahora me doy cuenta Que lideré Un grupo de cobardes ¿Qué tipo de hombres Son ustedes? Les dice él Mañana van a llegar Los romanos Y nos van a matar A nosotros Pero ¿Qué va a pasar Con nuestras mujeres? Todas van a ser violadas Y después asesinadas Torturadas ¿Qué va a pasar Con nuestros niños? Todos van a ser Torturados Y esclavos Hasta la muerte En poco tiempo más ¿Qué hombres son ustedes? Sabiendo que eso Es lo que va a pasar Salgan Salgan de aquí Salgan de la sinagoga Hablen con sus mujeres Con sus familias Y regresen aquí Los hombres salieron de aquí Hablaron con sus familias Y volvieron Nuevamente votaron Se van a suicidar ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si el suicidio Es lo peor Que le puede pasar A un judío Está terminantemente Prohibido Vayan a un cementerio judío En New York O en cualquier lugar del mundo Si una persona Se suicidó Está al lado De la pared del cementerio Lo que Dios dio El hombre no lo quita ¿Sí? Lo peor que le puede pasar Entonces ¿Cómo suicidarse? Y él dice lo siguiente Propongo lo que es La muerte sin dolor ¿Y qué quiere decir La muerte sin dolor? La yugula Cada padre de familia Tiene que matar a su familia Solamente cortando la yugula Sin dolor Hasta ahora todos murieron Menos 250 hombres Él propone hacer Una ¿Cómo se dice? Una lotería Una lotería Un juego ¿Sí? Y él dice Necesito 10 voluntarios Yo soy uno Nueve más Diez voluntarios salieron Esos 10 voluntarios Van a dar una vuelta Por todo Masada Y le van a cortar la yugular Al resto de los hombres Hasta ahora Todos murieron Menos 10 Y nadie se suicidó Cada uno de esos 10 Va a escribir el nombre En una tablilla En una tabla En una pequeña piedrita Va a escribir el nombre Y van a hacer una lotería Van a sacar a uno Ese uno Va a matar a los nueve Hasta ahora Todos se suicidaron Menos uno O sea Todos murieron Menos uno Y nadie se suicidó Ese uno Se va a suicidar Parece mentira Pero cuando estaban Excavando aquí En los años Fines de los años 60 Comienzos de los 70 Estaban excavando aquí En la sinagoga Hallaron Diez tablillas Y cada una Y cada una con un nombre Uno de los nombres Eliazar Benyair Esas tablillas Están en el Museo de Israel Antes del suicidio Eliazar Benyair Le pidió a una persona A una mujer Que se esconda Y que cuente Cuando lleguen los romanos Que cuenten lo que había pasado Que esa mujer Le cuente lo que había pasado A los romanos Que los romanos No piensen Que se suicidaron aquí Porque le falta Armas O comida O agua Sino porque no quieren ser esclavos Y ella dijo Es mejor Morir en pie Que vivir de rodillas Todo lo que les estoy contando Fue escrito por un Historiador Un escritor Llamado Josefo Flavio Que entre paréntesis Es el segundo Mayor Best seller En toda la tierra En toda la historia De la tierra El primero es la Biblia El segundo es el libro De Josefo Flavio Josefo Flavio Él escribió la historia Aquí abajo Viendo la historia O sea Él escribió Viendo lo que estaba pasando Y esta mujer Le contó a Josefo Flavio Lo que había pasado aquí Y de ahí que nosotros Tenemos El discurso De Elías Darben y Ayer Que esta mujer Lo había escuchado Y Josefo Flavio Lo escribió ¿Sí? Eh Una de las cosas Que me llevó Me llevó a estudiar Arqueología Nosotros lo estábamos Haciendo aquí En el curso Yo encontré Una piedrita Rojiza ¿Sí? Y se la mostré al guía Y el guía me dijo No, esto es una piedra ¿Sí? La mojó Y vio que Abajo Es rojizo Arriba Es rojizo Pero adentro Pero adentro es marrón O sea Algo ¿Sí? Una vasija Un plato Alguna cosa Y yo me puse a pensar ¿Quién construyó eso? ¿Qué era? Sí Un plato Sí Una jarra Una vasija ¿Qué era eso? ¿Quién la construyó? ¿Para qué sirvió? ¿Quién la destruyó? Pero lo principal Porque yo la encontré ¿Sí? Y ahí empecé a estudiar Arqueología Familia Toda esta historia Es una de las historias Más fascinantes Que tenemos en esta tierra Pero nuevamente Vuelvo a la pregunta Yo puedo construir Una fortaleza gigante Pero si no hay agua Y comida No tengo futuro Ahora Vamos a ver dentro de poquito Como hicieron Para tener el agua Y la comida Tanto los judíos aquí Como los soldados romanos abajo Los romanos Yo les dije Que construyeron Alrededor de Masada Una muralla De 360 grados Y alrededor de Masada La muralla Y ocho campamentos romanos Tenemos de los ocho campamentos Quedan las ruinas Pero fíjense que ahí Bien adelante nuestro Bien adelante Hay un montículo Hay una muralla Un cuadrado ¿Sí? Que si fuese montículo de piedras ¿Lo ven? Bien adelante nuestro Eso es lo que resta De uno de los campamentos romanos Ahora Del lado izquierdo Pueden ver que hay un anfiteatro ¿Sí? Ese anfiteatro Es porque en el verano Nosotros tenemos aquí Un festival de luz y sonido Que es casi todas las noches ¿Sí? Los turistas se sientan ahí Es de noche Se sientan ahí Y la montaña Les cuenta la historia ¿Sí? Les va contando Con luces Rayos láser Fuego Humo Les va contando la historia Muy bonito Pero solamente en el verano En el mes de julio Más o menos Y eso es de noche Y de noche Y de noche se viene aquí arriba Se sube y se conoce Masada De noche Y se espera aquí Hasta las 4 o 5 de la mañana Que nace el sol El sol nace del este Y ver Subir el sol Nacer el sol Bien bonito Y todo el desierto Es una de las fotos Espectaculares En esta región Familia Masada El nombre de Masada Yo les dije que Herodes Manda construir este lugar Por 3 razones La primera Para cuidar el mar muerto Era fuente de riqueza De ahí se sacaba sal La segunda Para cuidar el camino O sea Enemigos Esto es un lugar Una fortaleza Impenetrable Y la tercera Para cobrar peaje El que pasa por aquí Paga peaje El nombre de Masada En hebreo se dice Metsada Cuando hablamos con Gustavo Yo le dije Mañana vamos a Metsada ¿Sí? Hasta hoy en día Metsada En español Se dice Masada Metsada Quiere decir Fortaleza Esto es una fortaleza natural ¿Sí? La única montaña Separada del resto de las montañas ¿Entendido? Ahora Herodes Nuevamente vuelvo Familia Herodes Digan lo que ustedes quieran Esto lo manda construir Herodes Para él ¿Cuál fue la principal razón Por la cual Él manda construir este lugar? Por miedo Familia Herodes ¿Se acuerdan cuando estábamos En la ciudadela de Jerusalén Que les dije Él construye Su fortaleza Al lado de la puerta? Ok Familia Herodes Manda construir este lugar ¿Para qué? Por si algún día Hay una revuelta Él era un Un asesino Sí Un déspota Él manda construir este lugar Si algún día El pueblo se revela Él puede venir aquí Para la cúpula Con su ejército Sí Se puede escapar Ahora Estamos hablando de la época Esta época de Herodes Estoy hablando de la época De Calígula En Roma Cuando digo Calígula ¿Qué es lo que piensan ustedes? Loco Loco ¿Qué es lo que él hacía mucho? ¿Eh? Aparte de matar Familia ¿Ves la película Calígula? Sí ¿Cierto? ¿Qué era lo que hacía Calígula? ¿Qué era lo que estaba de moda En esa época? Las orgías Orgías Ahora De nuevo les digo Todo lo que sea sexo Hoy Es tabú No se habla Pero antiguamente Era Muy liberal Vayan ustedes a ¿Alguien conoce Pompeo? Él les puede decir Pompeia Era Las Vegas De aquella época Lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas ¿Sí? Lo que pasaba en Pompeia Se queda en Pompeia Tú viste en Pompeia Que había prostíbulos ¿Sí? Lugares de sexo Era normal Herodes Tiene que hacer lo mismo Él se creía un rey Al mejor estilo de Europa ¿Sí? Y por eso que él manda A construir Él tiene mucho dinero Él manda a construir este lugar ¿Para quién? Para él Y para la cúpula del ejército Porque les recuerdo ¿Sí? El presidente de Ecuador Si no le paga un buen salario A los soldados A los generales Se le van a rebelar ¿Sí? Herodes Le paga un buen salario A su ejército Para que no se rebelen Y aquí En este lugar Manda a construir la fortaleza Para él Su familia Y también su ejército ¿Sí? Y por eso el ejército Necesita diversión ¿Y cuál es la diversión? Salas de prostitución Orgías ¿Sí? Mucho sexo Cuando estuviste tú en Pompeia Quedan hasta hoy en día Quedan En las paredes ¿Sí? Tú lo viste Quedan posiciones sexuales ¿Sí? ¿Por qué eso? Para excitar Cuando alguien va a un motel ¿Sí? ¿Qué es lo que hay en el motel? En el motel Hay películas pornográficas ¿Cierto? Así dicen Me contaron ¿Sí? Ahora Hay películas pornográficas Antiguamente no había películas pornográficas Que era lo que hacían antiguamente Hacían grabados Pinturas en las paredes De posiciones Posiciones sexuales ¿Sí? Aquí también Eso es lo que manda a hacer Herodes Para que su ejército Tenga diversión Herodes nunca utilizó este lugar Nunca utilizó Herodes murió en el año Menos cuatro Y este lugar Fue utilizado por los judíos Contra los romanos En el año setenta O sea Setenta y cuatro años Después de Herodes ¿Sí? Pero todavía queda Eh Familia Y nuevamente les pregunto ¿Cómo hicieron Para construir Para tener aquí Agua y comida? Dentro de poquito Nos vamos a caminar ahora Unos cien metros Para empezar a explicar Lo que es el agua Y la comida Pero Cuando vamos a pasar Ustedes van a ver Que hay un lugar Que era la puerta del agua ¿Sí? Donde Después de utilizar el agua aquí La tiraban La tiraban Agua sucia la tiraban O sea Aquí tenían agua Y van a ver que hay un cartel Que dice Watergate ¿Se acuerdan de Nixon? El presidente No pasó en Estados Unidos Pasó aquí Watergate No, no Aquí está la puerta del agua O sea Después de utilizar el agua La tiraban ¿Sí? Y aquí comienza Una guerra psicológica Abajo Los soldados romanos Se están muriendo de sed No tienen para mover Y de aquí arriba Están tirando el agua Piensen cómo hicieron Para tener tanta agua aquí Y cómo hicieron los romanos Para tener agua ahí Ahora Para entender el agua Sí Que les voy a hablar Dentro de poco Presten atención Que nosotros estamos en Masada Y las montañas Que están enfrente Son más altas Que Masada ¿Sí? Piensen cómo hicieron Para traer el agua Las montañas Son más altas Que aquí ¿Entendido? ¿Alguna pregunta Hasta ahora? Comentario Crítica Ok ¿Por qué los romanos No peleaban de noche? No era costumbre Pelear de noche Era una técnica Que tenían los romanos Hoy antiguamente Tú sabes que decían Una guerra ¿Cómo era? ¿Sí? Se hablaban entre los dos líderes Los dos generales Los romanos Y los germanos Hablaban Y decían Ok Mañana a las 10 de la mañana Nos encontramos en tal valle Para la lucha ¿Cierto? Eran arregladas las luchas ¿Cierto? Generalmente No se pelean Generalmente No peleaban de noche No les gustaba a los romanos Pelear de noche ¿Entendido familia? Sí ¿Sí? Nuevamente pido por favor Vayan bebiendo agua La próxima canilla con agua Es solamente la salida Donde colocamos el agua Pero bébanla Y vamos todos juntitos por aquí El próximo La próxima llave de agua Que van a ver Dice No potable No drink ¿Sí? No es para beber El próximo lugar Que vamos a ver de agua Si quieren mojarse Mójense Pero no es para beber ¿Sí? Vamos aquí No es para beber ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a hacer selfie! ¡Vamos a ver! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! No, no! ¡No, no! No, 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 no! El mar Aspaltitis, el mar Aspaltitis, llegaba hasta aquí llegaba el mar. Ahora, presten atención que al ladito del camino hay una línea de piedras, ¿la ven? Sí, esa línea de piedras es lo que resta de la muralla alrededor del asado, 360 grados. Ahora, imagínense que el mar muerto llegaba hasta aquí abajo. Hasta aquí bien abajo, donde está el camino, al ladito del camino. Y lo que resta son los campamentos romanos, al lado derecho 3 y a la izquierda 1. Familia, pueden ver abajo nuestro, a la derecha, bien abajo ahora. Miren como para los pies de ustedes abajo y pueden ver el camino de la serpiente. ¿Lo ven? Sí, el camino, el único camino que había para llegar hasta aquí. Ahora, vengan conmigo, por favor. Miren y por qué no me bajan para que lo hagamos nosotros. Sí. Gracias. A los cuadros. Gracias. Una foto, una foto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este de aquí era la piscina, ya les voy a explicar, la piscina de agua. Y este de aquí era el cuarto de Herodes. Esto fue considerado para el rey Herodes dormir. Ahora, yo sé lo que piensan ustedes. ¿Cómo un rey va a bajar todo esto caminando todos los días, subir? Y si él quiere dormir un poquito, descansar, va a bajar todo esto y va a subir todo esto. No, había elevadores, elevadores, ascensores. Ahora, ¿cómo era un elevador? Él pesa, por ejemplo, 100 kilos. Yo voy a colocar una tabla, como si fuese un cuadradito, una casilla, una cuerda, una polea. Y del otro lado de la cuerda, 100 kilos de piedras. Un niño de un año, tocando la piedra, cuando él se sube, tocando la piedra, las piedras bajan y el elevador sube. O sea que había un elevador aquí, para que el rey Herodes baja y sube cuando él quiera. ¿Entendido cómo funcionaba el elevador? Ahora, familia, esta era la sala, este era el cuarto y esta era la piscina. La piscina de él. Familia, Herodes era un rey como hay en Europa. Imagínense una piscina, agua que se mueve con este calor o más en el verano, viendo la vista. Una delicia. Pero esto no era una piscina, esto era un jacuzzi. ¿Sabes lo que es un jacuzzi? Sí. Un jacuzzi. Hay algo, un fenómeno natural por causa de las montañas, hay algo que hay aquí en el norte, pero no hay en el sur. ¿Y qué es lo que están sintiendo aquí? Una brisa. Sí, una brisa. Ok. ¿Qué es lo que hicieron aquí los ingenieros de Herodes? Aquí abajo había agua. Por molinos, esta brisa, el agua la movía. ¿Cierto? Pegaba en el agua y había agua que se movía, un jacuzzi. Agua que se mueve es agua fresca. Imagínense con 40, 50 grados en el verano, entraba aquí en una piscina con un jacuzzi de agua fresquita. Una locura. Ahora, este era el palacio de él, para él. Todo era la fortaleza. Ahora, yo les pido que van a llegar ahora, pasa que hay varios grupos de niños. Todas las escuelas vienen aquí de paseo. ¿Sí? Les pido que lleguen hasta la vista y vuelvan. Pero antes, antes, van a ver el camino, ¿se acuerdan de que vimos abajo? Sí. ¿Sí? Ok. Ese era el camino antiguo, que llevaba desde Egipto hasta Jerusalén. Familia, es un camino de tierra hoy en día. Y yo lo hice algunas veces ese camino en jeep. Sí, se puede hacer en jeep, 4x4. Lo hice ese camino parando en algunos manantiales de agua. Hermoso, hermoso. Cuando salen ustedes de New York y van para Boston, no pueden ir directo. Pargan en una estación de servicio para tomar algo. Este camino también tenía varios manantiales de agua. ¿Sí? Increíble. Ahora, familia, de aquí, Jerusalén queda 70 kilómetros. Viajamos una hora y algo por causa del camino. Sí, hoy en día autobuses. Pero queda 70 kilómetros. De aquí, no se ve Jerusalén. No se ve Jerusalén. Pero créanme, familia, yo vine aquí, no una, ya mil veces. Cuando alguien viene de noche, no se ven las luces de Jerusalén. Pero sí se ve la uriola de luces de Jerusalén. El resplandor de las luces de Jerusalén. No me cabe duda que cuando Jerusalén fue quemada, destruida por los romanos, los que estaban aquí, los judíos que estaban aquí, pensaron, Jerusalén, nuestra capital, nuestro templo, el templo de Dios, fue destruido. Nosotros somos los últimos judíos libres que quedan. Miren, ese grupo se fue. Vayan a ver la vista y los llamo para seguir. El templo de los romanos, el templo de los romanos. Y el templo de los romanos, el templo de los romanos. Sí, parece Machu Picchu. Miren que hay un cuadrado, donde ellos están yendo es un cuadrado, ¿lo ven? Ese es uno de los campamentos romanos que habían aquí. Familia, prepárense que ahora vamos a ver lo más interesante que hay pasada, que es el agua. ¿Cómo hicieron para traer el agua hasta aquí? Sí, síganme los buenos por aquí. ¡Guau! O sea, esto era... no, esto era la visita, ¿de las cositas? Sí, la visita. ¡Guau! 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 ¿Cuánto les acabo? En mar muerto llegaba a estar aquí. No, de verdad no se lo sacaban... ¡Gol de venir desde afuera! ¡Guau! ¿Cuántos les acabao? ¡¿200? ¡200, amigo! ¡200 para caminar! Gracias. 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 Acérquense más. Acérquense más. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? Ahí está el primer día. La llamo. Abuelita, venga conmigo. No abuelita, mamita. No abuelita. Yo te dije abuelita y tú me dijiste qué. No abuelita, mamita. No. Ok. Familia, acérquense más. Todos en la sombra. Vengan, vengan. Familia, nosotros estamos ahora en un club. Un club. ¿Sí? Un lugar donde las personas venían a relajarse. Ahora, cuando ustedes van... Y esto lo que vamos a ver ahora es un sauna. Sauna. Lo que vamos a entrar. Familia, ustedes van a un club a cualquier lugar para un sauna. ¿Qué es lo que hacen primero? Van a un vestuario. En el vestuario se sacan la ropa, se colocan la toalla y después entran en el sauna. ¿Sí? Pregúntenle a un médico. El sauna es excelente para la piel. Pero pregúntenle a un médico y nosotros lo utilizamos muy mal. ¿Por qué? Porque si el sauna tiene 50 grados y aquí afuera hacen 0 grados, rápido, 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 nos sacamos la ropa y entramos al sauna. O sea que en un segundo nuestro cuerpo está pasando una temperatura de 50 grados. ¿Sí? Es malísimo eso. Familia, aquí había un sauna. Van a ver que hay bancas. La gente se sentaba. La gente se sentaba. Se sacaba la ropa. Después pasaba a una sala de aclimatación. O sea que si aquí hay 0 grados y en el sauna hay 50, en el medio habían 25. Estaban en una sala de aclimatación. Hablaban un poquito, se quedaban un par de minutos hablando de cómo a Argentina le ganó Ecuador 3 a 1. Y después entraban en el sauna. Después de entrar en el sauna, después de sudar, volvían a la sala de aclimatación. Después venían aquí al vestuario. Pero aquí miren que, aquí atrás de esta pared van a ver que hay un piletón. ¿Sí? Eso quiere decir que había agua. La gente se lavaba, ¿sí? Se sacaba el sudor, se lavaba, se colocaba la ropa y se iba. Señores, 2000 años tiene esto. ¿Sí? Ahora, y es mejor que el sauna de hoy porque tiene sala de aclimatación. Familia, nos vamos a entrar en un sauna húmedo. Hay dos tipos de sauna, seco y húmedo. Este es un sauna húmedo. ¿Sí? Para sudar. Húmedo, humedad. ¿Y cómo se hace la humedad? Con agua. ¿Sí? Dejen paso, ellos son solamente dos personas y un guía. Dos personas y un guía. O sea que no son... El guía no es persona. ¿Dos personas, sí? Dos personas y un guía. Dos seres humanos y un guía. No, para qué explicar. El guía es algo súper humano. Más que un claro. Excuse me. Este chico, uno de los mejores guías, hizo el stash conmigo. Cuando se recibió, vino en el autobús conmigo. ¿Y mierda hace cinco años? No, hace treinta. Hace treinta años. Familia, esto es lo que se llama un club. Ahora, presten atención aquí, por ejemplo. Sí, mira el psifás, las piedritas. Cada tierra es de un color diferente. ¿Ves? Mira el piso cómo era. Todo esto estaba techado. Increíble. Increíble. ¿Y cómo hicieron para traer el agua hasta aquí arriba? Antes de traer esa aura. Familia, tenían dos posibilidades. Yo les dije que a 17 kilómetros hay agua potable. ¿Se acuerdan de qué pasamos? Sí. ¿Sí? Pero a 14 kilómetros del otro lado de las montañas, hay agua también. ¿De dónde traían? Aquí arriba. ¿De dónde traían el agua? ¿De 17 kilómetros o de 14? De 14. 17. Los romanos traían de 17. Por una razón. Porque desde ahí abajo es derecho, recto el camino. Para llegar hasta aquí, atrás de las montañas, hay que subir y bajar montañas. Pero, ¿cómo hicieron para traer el agua hasta aquí arriba? Los judíos, Herodes, que manda construir lo que se llama el principio de vasos comunicantes. Familia, hice un caño. Hice un caño. Desde el manantial hasta aquí arriba. Cisternas de agua. Ese caño subía las montañas, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. Por gravedad. Si yo tengo una montaña donde hay agua hasta aquí. Si tengo un caño con agua hasta aquí y hago un caño, ¿hasta dónde me llega el agua? Hasta aquí. Al mismo nivel. ¿Sí? Si aquí baja, aquí baja. Aquí suba, aquí baja. Pero, ¿qué pasa? Las montañas de ese lado son más altas. Entonces, el agua bajaba, subía, bajaba, subía. Trataba de llegar al mismo nivel. Pero salía, se desbordaba dentro de cisternas. O sea, que aquí tenían agua. ¿Sí? Tenían agua, familia. Cisternas de agua para acumular el agua. Ahora, es el mismo principio. ¿Vieron cuando alguien se queda sin gasolina en el automóvil? Que toma un caño, ¿cierto? Y lo pasa. Pero no lo pasa derecho. Lo hace bajar y subir. ¿Sí? Hace... Y pasa. ¿Cierto? Ok. Cuando los romanos llegaron aquí, lo primero que hicieron fue cortar este conducto de agua. Pero las cisternas de aquí ya estaban llenas. ¿Sí? Ahora, los romanos no tenían cisternas ni tenían conductos. Mandaban a esclavos a traer el agua de 17 kilómetros hasta los campamentos de ellos. Pero miren, no estoy hablando de un vasito. Imagínense el agua que necesitaban 8.000 o 10.000 soldados, 5.000 esclavos, los caballos, los elefantes. Miles y miles de litros necesitaban. Y tenían que ir a pie, buscarlos a 17 kilómetros y traerlo. ¿Sí? Una locura. Vengan ahí. ¿Quién entra? ¿Quién entra? Por ahí. ¿Quién entra? ¿Quién entra a la vez? ¿Por qué hagan esa línea? ¿Quién lo quería preguntar? Eso lo quería preguntar. ¿Quién es el mapa del contexto de agua? ¿Quién lo leí? Es de acá. Mira, lo que viene pasando es la sala, ese vestuario. Fíjense que hay pinturas, fíjense que a mi izquierda, hay bancos para sentarse, y a mi derecha, tiene el piletón de agua. ¿Sí? Para que la gente se haga. ¡Venga! Sala de aclimatación. Gracias. Gracias. Sí, la abrieron solamente para que nosotros salgamos. No, sí, que no habrá, porque si no, un grupo tiene que entrar, los de allá afuera tienen que esperar que el grupo salga, aquí iban pasando uno atrás del otro. Abrieron la puerta para que nosotros salgamos. No existía puerta aquí. O sea que después de sudar, iban a la sala de aclimatación, iban al vestuario, se lavaban y se iban. Ahora, entre paréntesis, les recuerdo que 2.000, 3.000 años atrás, nadie se bañaba. Nadie se bañaba, pero era muy limpio. Se lavaban. ¿Cuál es la diferencia? Vieron que hay un piletón de agua. Si yo voy a entrar al piletón, me voy a bañar. Sí, voy a entrar al piletón con agua y jabón. ¿Alguien quiere meterse en ese agua después de que yo salí? No, nadie. Pero qué raro que hacían, fuera del piletón se tiraban agua y jabón. Pero fuera, se lavaban. Mira, esto es un sauna húmedo. Ahora, ¿cómo funcionaba? Miren que hay decenas, aquí abajo, decenas de columnas. Aquí hay 214. Decenas de columnas hay aquí abajo. Miren mis manos. Las columnas, estas columnas, sostenían un piso. Que lo pueden ver detrás. Las personas, mírenme a mí de nuevo. Las personas caminaban por aquí arriba. Aquí están las columnas. Entre las columnas pasaba agua hirviendo. El agua hirviendo tiene vapor. ¿Ven que hay unas ranuras aquí? Por el ranur, la ranura subía el vapor. Pero no solo aquí, hay aquí también, hay del otro lado y más atrás. Por las ranuras subía el vapor. El vapor mantenía todo ese lugar para sudar. Ahora, ¿por dónde entraba y cómo se calentaba el agua? No estoy hablando de 10 litros, estoy hablando de miles de litros. Mira a mi izquierda que hay un agujero en el piso. ¿Sí? Por ese agujero entraba agua hirviendo. ¿Cómo se hacía para calentar el agua? Dos maneras. Primero, les recuerdo que no estamos, estamos en el desierto, no hay mucha madera aquí. ¿Sí? Un poquito de madera y carbón. Pero principalmente, familia, energía solar. Lo que hoy en día en muchos lugares no hay, ya no tenían aquí hace 200 años. La energía solar, les recuerdo que es una energía lumínica, no calorífica. Tiene que haber luz. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando éramos niños? Hace mucho. Cuando éramos niños, que tomábamos un espejo, hacíamos un puntito en un papel y se prendía fuego. ¿Se acuerdan? Lo podíamos hacer eso también en invierno. Porque la energía es lumínica. Ok. Atrás habían unas panelas, cacerolas. ¿Cacerolas? ¿Sabes lo que es eso? Cacerolas grandes de cobre. Un sistema de espejos alrededor. El cobre, perdón, la energía solar le pegaba al cobre. El cobre calentaba el agua. Abajo había carbón y un poco de fuego. El agua quedó hirviendo. El agua hirviendo se pasaba por aquí. Subía el vapor por esas ranuras. Ahora, el techo. Mira, el techo era redondo. ¿Por qué? ¿Por qué no era derecho el techo? Por ejemplo, alguien está cocinando fideos. Tiene la cacerola. ¿Alguien vio alguna vez una cacerola con la tapa derecha? No. No, no hay. Ahora, son redondas. ¿Sí? El agua está bajo. La tapa de la cacerola no toca el agua. Pero cuando ustedes sacan la tapa, ¿qué es lo que hay aquí? Agua. Agua. ¿Sí? Agua. Ahora, si el techo es derecho, el agua se condensa en el techo, tiene gotitas y me va cayendo en la cabeza. Me molesta. ¿Sí? Pero si el techo es redondo, ¿qué pasa? El agua se desliza por los lados. Por los lados. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago entre la pared y el piso? El agua se desliza, ¿sí? Yo hago entre la pared y el piso, hago un canal para recoger el agua, tengo vapor, agua 100% potable. Abajo, entre las columnas, puedo colocar agua sucia, ¿qué me importa? No la quiero para beber. ¿Sí? No la quiero para beber. La quiero para calentarla, para tener vapor. ¿Hasta ahora ha entendido? Ok. ¿Hasta ahora ha entendido, familia? Sí. ¿Sí? O sea que aquí tenían sauna húmedo. Ahora, se recogía el agua y miren que aquí tenemos el orificio, el agujero de abajo donde pasaba el agua, viviendo, y tenemos otro pequeño arriba. ¿Sí? Ese pequeño era para sacar el agua de condensación, del vapor. ¿Sí? Y lo utilizaban para beber el agua. Este agua sucia que estaba aquí abajo, después que lo utilizaban y no la querían nuevamente, era agua sucia, no la querían nuevamente, abrían las compuertas, vieron ese que se llama Watergate, la puerta del agua, abrían las compuertas y la tiraban. ¿Familia? Dos mil años atrás. Ok. Este era un sauna perfectamente hecho hace dos mil años atrás. Existían también saunas secos. ¿Sí? Lo que se llamaba caldórium o frigidórium. ¿Sí? Era agua, caldórium o frigidórium, era sauna seca o sauna húmeda. En el sauna húmeda, ustedes lo vieron. En el sauna seca, se colocaba solamente en el medio, se colocaba carbón. ¿Sí? Pero siempre se deja un orificio. ¿Ven? Como por ejemplo aquí arriba. ¿Sí? Siempre el techo tiene un orificio. Porque si no, nos ahogamos. Para que salga un poco el calor o salga también la humedad. ¿Entendido, familia? Sí. ¿Alguna pregunta de aquí? ¿Por qué hay esas líneas? Oh. Me pareció interesante que hasta ahora nadie me preguntó estas líneas. No quería interrumpir. Ah, claro, sí. Familia, las líneas. Fines de los años 60, comienzos de los 70, fueron aquí las excavaciones de Masada. ¿Sí? Un profesor que fue un genio, fue un profesor mío, falleció él, se llamaba Shmaryahu Gutman. Él va a comenzar las excavaciones de Masada en los años 70. Ahora, él se fue ante el primer ministro de Israel, aquella mujer, ¿se acuerdan? Golda Meier. Golda Meier. ¿Sí? Se fue ante Golda Meier y le dijo, Golda, necesito dinero porque quiero excavar Masada. Golda Meier le dijo, estamos en guerra, no tenemos dinero para armas, lógico que no voy a tener dinero aquí para excavar. El profesor le dijo, lo único que le pido al Estado es que me dé algunos generadores de electricidad, gasolina por supuesto, y un par, uno o dos helicópteros. El resto yo lo coloco. El profesor publica en los diarios, los periódicos más importantes en el New York Times, los grandes periódicos del mundo, él publica que las excavaciones de Masada van a comenzar. El que quiere venir aquí a excavar puede venir, pero Israel no paga salario. Cada uno tiene que venir en avión solito, lo paguen solito. Por favor, traigan platas de comida, porque Israel lo único que da es bebida, seguro médico, para eso están los helicópteros, o sea, hay un accidente, seguro médico y nada más. Hay que dormir en la calle. Mario Goodman, el profesor, cuando él vino aquí, él vino en el helicóptero. Y él le pidió al piloto que dé una vuelta porque no entendía lo que quería. Señores, 35.000 estudiantes de arqueología o historia de todo el mundo llegaron aquí para excavar. Los dividió en varios grupos, ¿sí? Una pequeña parte excava arriba y el resto excava el camino, la rampa, los campamentos romanos. Decidieron lo siguiente. Todo lo que está bajo la línea negra es original. Original. Lo que está por sobre la línea negra es una reconstrucción. ¿Sí? Ahora, reconstrucción local se llama. ¿Qué quiere decir? Esta piedra no es que la trajeron de Jerusalén. No, esta piedra estaba aquí. Reconstrucción local. Pero lo que hay aquí se reconstruye. ¿Sí? O sea, que todo lo que ustedes vieron hasta ahora, lo que está bajo la línea negra es original. Lo que está por sobre la línea negra es reconstruido localmente. ¿Entendido todo? Sí. Gracias. ¿Sí? Familia, me siguen por aquí. Hola. Gracias.